Melissa Kluge hoy día finalmente descubrió el sexo del hijo que espera. Será niña, será niña. Hoy hicieron la revelación, esta fiestecita revelación para que le den a conocer a la familia y los amigos lo que espera. Así que ahí estaba el papá con sus 26 añitos, feliz de la vida, y la mamá, Melissa Kluge. Fueron los hijos, los dos últimos hijos de ella, quienes tenían en sus manos unas pelotas de fútbol que patearon y pues salió el color rosado. Ahí se ve también a Samara Lobatón cargando a su pequeña hija. Estaban, parece, gente afín a ellos. No era mucha gente, era un grupo, parece, familiar. Ahí al fondo se ven a la pareja de futuros papás. Este será el sexto hijo, la sexta, sexto hijo para Melissa Kluge y el primero para Jesús Barco, que parece que está feliz, ¿no? Sí, celebró ahí en ese partido de fútbol en que creo que metió el primer gol de su temporada. Porque no es que meta muchos goles Jesús Barco, ¿no? No es que sea un eximio jugador que uno pueda decir guau, ¿no? No, es ahí nomás, ahí nomás. A ver. Otra mujercita más Melissa Kluge. Los dos hijos que tiene con Farfán seguirán siendo sus únicos hijos hombres.